Saludo especial a todo el municipio de Envigado, hoy con un tema muy, muy, muy importante y es una pregunta. ¿Cómo celebras la vida? ¿Cuántas personas hay que esperan un cumpleaños para alegrarse por la vida que tienen? Esperamos un cierre de año para celebrar una Navidad. Esperamos unas vacaciones para decir que estamos felices y descansados. Hoy la invitación es sencilla. No celebres la vida en fechas especiales. Celebra la vida aquí y ahora, en todo momento, porque la vida es un milagro que nos fue dado para disfrutarla. No es cuántos años tienes. No digas tengo 50 años, tengo 55, tengo 60. No tienes años. Esos años se fueron. Los años verdaderamente válidos son los que nos faltan. Yo hoy tengo 57, se supone, pero no tengo 57. Me faltan por vivir otros años y esos son los que tengo que aprovechar para disfrutar. La invitación entonces, vivamos el aquí y el ahora, celebremos la vida en familia, en grupo, en equipo de trabajo, con la comunidad, porque la vida es en todo momento. Cada segundo hay que celebrarlo. Cada espacio hay que disfrutarlo. Cada situación hay que agradecerla. Celebra la vida, alégrate con lo que tienes y da gracias al universo por todo lo que viene.